Shalom O'Rajá, mis queridos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a nuestro estudio del Torah diario. Pedimos disculpas a veces por sobrepasarnos de los cinco minutos y lo decimos de todo corazón, pero a veces las emociones nos invaden, nos inundan y necesitamos expresar algo más a través de este nuevo día que comienza aquí en Medinat Israel, rogándole el Todopoderoso que quiera arrojar su bálsamo de paz y de quietud, de consuelo, de reparación, de alivio y de curación completa, pero fundamentalmente que quiera ayudarnos a comprender lo importante que es, como siempre hemos considerado la vida, y que pueda devolvernos a cada uno y una, desde los bebés hasta los adultos y ancianos de los cautivos que permanecen en manos de la maldad humana. El Ayad Hayé Sará, decíamos hace un par de días, cuenta de las experiencias del sirviente de Abraham cuando se propuso encontrar la pareja adecuada, la novia, llamémosla así, adecuada para Itzhak. El sirviente invoca la ayuda de Dios pidiendo que la muchacha destinada a casarse con Itzhak, como sabemos, se presente en el pozo, fuera de la ciudad, donde se reunían todos los que juntaban el agua para brevar el ganado o para llevar a sus lugares, y se ofrezca proporcionar agua tanto para el sirviente como para sus camellos. Efectivamente, Ritká, la hija del primo de Itzhak, Betuel, aparece en el pozo, y cuando el sirviente pide agua, el tío de Itzhak, perdón, Betuel, ella saca incluso para sus camellos. Cuando el sirviente cuenta sus experiencias a la familia de Ritká, ellos reconocen con entusiasmo la mano de Dios al arreglar el matrimonio y aceptan permitir que Ritká se case con Itzhak. Dice, Neashem ayah davar, el asunto ha sido resultado de Hashem, no podemos hablar ni bien ni mal. Aquí está Ritká ante ti, tómala y vete. Sorprendentemente, su entusiasmo disminuye rápidamente y da paso, no podría ser de otra manera, a la ambivalencia. A la mañana siguiente, el sirviente expresa su deseo de regresar a Abraham con la novia, pero la familia le pide que retrase su viaje y permanezca con ellos por algún tiempo. El sirviente insiste en que quiere regresar inmediatamente, señalando que la ayuda de Dios lo ha acompañado hasta ese momento y no quiere correr el riesgo de perderla. Un hombre de mucha fe también, Eliezer, por supuesto. La familia le pide su opinión a Ritká y ella decide, elej, irse con el sirviente de Abraham. Naturalmente surge la pregunta de la razón, del repentino cambio de opinión. Si la familia había aprobado tan enfáticamente, Meashem yatzá davar, la cosa salió de Dios, ¿por qué querían que Ritká permaneciese con ellos? El Gizekuni ofrece una explicación alágica de la conducta de la familia, destacando la regla de la Mishná al comienzo de Masejet Titubut. La Mishná allí establece que después de que una mujer se compromete por primera vez, a diferencia de una viuda o una divorciada, se le dan 12 meses para prepararse para su boda. Sobre esta base, el Gizekuni sugiere que la familia había mal interpretado el papel preciso del sirviente en este proceso. Inicialmente habían pensado que el sirviente simplemente estaba llevando a la novia a Kenan, donde Yitzhak se desposaría con ella y luego se casaría con ella 12 meses después. Sin embargo, vieron que el sirviente en realidad se comprometió con Ritká actuando como agente de Yitzhak. Por lo tanto, sintieron que le iban a dar otros 12 meses para casarse con el novio. Sin embargo, incluso si aceptamos la premisa de que las reglas de la Mishná en Ketuvot, en el tratado de Ketuvot, eran vinculantes en la antigüedad, esta explicación parece difícil a la luz del hecho de que el siervo de Abraham insistió en que Ritká fuese llevado a Kenan inmediatamente. Si le hubieran dado 12 meses para prepararse, el sirviente debería presumiblemente haber concedido los deseos de la familia sin insistir en traerla sin demora. El Al-Sheikh explica de manera diferente, encontrando la respuesta en la descripción que hace la Torah de los regalos otorgados por el sirviente después de recibir la aprobación de la familia. La Sagrada Torah relata que el sirviente colmó a Ritká de regalos de oro y plata mientras que le dio Mishdanot. Generalmente se interpreta como comestibles, frutas preciadas a la familia. El Al-Sheikh afirma que la familia de Ritká dio su enfática aprobación porque anticipaban beneficios económicos considerables a cambio de la mano de Ritká en matrimonio. Pero una vez que vieron que la riqueza de Abraham sería compartida con Ritká, pero no con ellos, perdieron interés en el matrimonio e intentaron retrasar lo que puedan al sirviente. El enfoque de Al-Sheikh, mis queridos y queridas, transmite una importante lección sobre la sinceridad. La familia de Ritká habló muy religiosamente, llamémosla así, en respuesta al sirviente, la cosa salió de Dios. Respondieron en términos elevados y espirituales y hablaron de cómo la unión fue ordenada desde los cielos, y por lo tanto estaba fuera de su control. En verdad, sin embargo, su aprobación no tenía nada que ver con Dios y su predeterminación de los matrimonios. Más bien, tenía que ver con un antiguo vicio humano, llamado la codicia, la ta'avá, el deseo compulsivo. Es fácil hablar del lenguaje de la religión, sonar espiritual e idealista, pero a menudo que ese lenguaje sirve para ocultar intereses egoístas creados. Debemos examinarnos cuidadosamente para determinar que nuestros corazones y nuestras bocas están sincronizados y que no solo aparezcamos religiosamente comprometidos, sino que sintamos y actuemos con un compromiso religioso y genuino. Esa es la diferencia. Esa es la familia del otro lado. Entonces, veamos bien dónde está el corazón sincero de un siervo que espera solamente que la promesa de Allem se cumpla. Shavua Tov, buena semana, besorot tovot, yeshuot, venehamot.